Muy buenos días, espero que se encuentren sumamente bien. Mi nombre es Iberle Tris Cordero y hoy voy a estar hablando con ustedes en la sección ¿Qué tienes para darme de los tomates? Los tomates son altos en vitaminas y minerales, tienen contenido de vitamina C, vitamina A, vitamina K, también contienen hierro, potasio, fibra y es alto en antioxidante, así que los tomates son sumamente beneficiosos para nuestra salud, son muy saludables, muy buenos, también aporta para mantener nuestra visión saludable. Es muy bueno en el sistema circulatorio ya que contiene hierro y vitamina K, el hierro obviamente nos va a ayudar a la circulación de nuestra sangre, la oxigenación y la vitamina K va a ayudar a la coagulación de la sangre. En caso de que es alto en antioxidantes, eso lo que provoca es que nos ayuda en la piel, en los dientes, en el cabello, en las uñas, nos va a ayudar en todo para vernos, mira, más bonita. Así que, verdad, nos ayuda muchísimo al envejecimiento, verdad, retrasar un poco el envejecimiento en nuestra apariencia de la piel. Por último y no menos importante, es un diurético natural, esto lo que ayuda es, junto con que es bajito en sodio y contiene potasio, lo que ayuda es a eliminar los radicales libres, las toxinas y el líquido que está en nuestro cuerpo que no queremos. Así que, el tomate es sumamente saludable, lamentablemente muchas personas por dietas, verdad, de salud, no pueden consumir el tomate o porque les causa alergia, entre otras cosas. Así que siempre es importante y les recomiendo, verdad, verificar con su médico qué alimentos usted debe consumir de acuerdo a su dieta. Pero, espero que dentro de sus alimentos pueda consumir tomate, ya que es sumamente beneficioso para nosotros. Le voy a decir unos datitos curiosos o unos tips de cómo podemos cocinar a nuestros amigos los tomates y son excelentes, el sabor de los tomates no es fuerte, no es distintivo, así que podemos utilizarlo en prácticamente todo. Desayuno, almuerzo, cena, merienda, en todo. Preferiblemente es, verdad, en ensaladas, en desayuno, con revoltillo, con tortillas, ensaladas, en salsa fría. No recomiendo tanto en salsas calientes donde se destruye mucho, verdad, el tomate porque entonces estamos destruyendo esas vitaminas y minerales que tanto queremos. Así que sí lo recomiendo en picadillos, en salsas frías y este tipo de cosas donde usted verdaderamente puede aprovechar todo lo que el tomate tiene para darte. Mi nombre es Iberletriz, es un placer compartir con ustedes. Espero que le guste este video y sea de beneficio para usted. Y si le gusta y es de beneficio para usted, dele like, prenda las notificaciones para que se mantenga en contacto conmigo y comparta lo que a usted le es útil para que a otras personas sea de beneficio también. Un beso, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.